Un rosario de quejas, reclamos e inconformidades tienen los usuarios de Comeba EPS en Valle de Upar. Insistentemente llamaron a las oficinas de RPT Noticias porque las salas de atención al usuario están atiborradas de afiliados, esperando que sea autorizada su solicitud. Vengo pagando pasajes de Chimichagua acá y no me han solucionado nada, sino que entre ocho días que me dan la respuesta. Yo autoricé unos medicamentos a nombre de mi hijo Raúl Santiago Zárate desde el 14 de julio, ya estamos a 28 y es la hora que ni siquiera se lo han entregado. Las quejas son de todo tipo, citas no autorizadas, medicamentos no entregados, no existen contratos con algunos especialistas, solo por mencionar algunas. Mi esposo es cuadrapléjico, estoy pidiendo una cama hospitalaria y un colchón antescara porque él ya está todo pelado. Yo soy sola, como me ve, ya yo no tengo 15 años para andar por aquí, por allá, trascuteándome. Todos los días yo me gasto más de 15 mil pesos en pasajes, a mí con Eva no me los devuelve. Viene uno que hoy, que llamaron, que no dieron el correo. Es común encontrar escándalos en la sala de espera por lo que consideran una mala prestación del servicio de salud, por el cual cancelan sus aportes mensuales. Demoras para las citas, entrega de medicamentos, quedan debiendo. Los pacientes, sobre todo los de salud mental, los hacen de venir aquí a que les pasen la orden a un formulario especial. Tienen que ir por el medicamento lejísimos, a siete cuadras. El otro medicamento está a tres cuadras. O sea, ha desmejorado totalmente la atención. RPT Noticias llegó hasta las oficinas administrativas para escuchar la versión de la gerente Carmen Sofía Daza. Sin embargo, una de las secretarias respondió que se encontraba fuera de la ciudad y que no sabía cuándo regresaba.